Y la Universidad Tecnológica inauguró la Oficina de Apoyo a la Innovación Genius, que busca promover y apoyar empresas universitarias de base tecnológica. Este lanzamiento se hace en el marco de la conmemoración del 40 aniversario de la Fundación de la UTEC. En su compromiso por impulsar una transformación digital en medio de la Cuarta Revolución Industrial, la Universidad Tecnológica abre las puertas de su nueva Oficina de Apoyo a la Innovación Genius. Viene, plantea su proceso, se le asesora, se le guía, de tal manera que se pueda lograr y se pueda implementar. Lo que hacemos es buscar la contraparte. Muchos traen un proyecto y lo que se hace es buscar qué empresa o qué institución es la que puede ser beneficiaria de ese proyecto. El rector de la Universidad Tecnológica, Nelson Zárate, dijo que los principales beneficiados serán los estudiantes de la UTEC, pero está abierto para todos los emprendedores. Es una oficina que está abierta para emprendedores de tecnología que quieran a través de la innovación ofrecer nuevos productos y nuevos servicios. El decano de la Facultad de Informática, Francisco Cepeda, explicó que se trata de un espacio para la mentoría, investigación y coworking. El innovador va a tener el espacio para pensarlo, va a tener el espacio para poder investigar y va a tener el espacio, si ya tiene la idea, de poderla materializar. Tenemos algunas impresoras 3D, algún equipo de control numérico computarizado que inicialmente va a ser de apoyo para esta actividad. Esta iniciativa, que se convierte en un referente en la región, se concretó gracias a la cooperación de la Unión Europea. El trabajo que está haciendo la UTEC es muy importante en esa área y en especial en vincular con universidades de otros países. Y ahí es que se puede crear el emprendimiento. Hay muchos jóvenes aquí con mucha, mucha capacidad y este tipo de iniciativas puede promover más esa creatividad e innovación que hay de los jóvenes. La Universidad Tecnológica también espera que el sector público y privado apoye a los emprendedores invirtiendo en sus proyectos. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.